Hola amigas de Mujer de Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jessica Serrano, les tengo un pequeño tip para el día de hoy. En las mañanas cuando ustedes se lavan la cara con agua normal, ahora les voy a dar una pequeña formulita para que su piel esté un poco más suave. Van a necesitar vinagre de manzana, que la pueden encontrar en cualquier supermercado, una taza de agua destilada también la compran en el supermercado y cuatro espirinas de las que toman normalmente cuando les duele la cabeza. Van a mezclar un cuarto de taza de vinagre, una taza de agua y las cuatro aspirinas de esta manera en una fuente y lo que van a hacer es con las manos lavadas se la van a lanzar en la cara en la mañana como refrescante y después se van a dar palmaditas así por toda la cara con el agua. Después nada más se limpian con su toalla normal y quedan refrescadas y radiantes. Pueden hacer esto de dos a tres veces por semana. El olor es un poquito fuerte, así que si les queda un poco muy fuerte el olor, pues ahí sí pueden lavarse otra vez con agua normal para que se les vaya el olor, pero después de como unas tres semanas de uso van a sentir la diferencia y van a sentir que por lo menos en este verano que es muy fuerte los rayos del sol a la cara le va a sentar muy bien porque les va a dejar super suave. Les veo otro día con otro tip. Nos vemos, chao.